El mundo hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, tranquilo, sin control ¿Qué asustaste? Yo no he parado, papá, papá Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro la ley ¿Quién no está? ¿Por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar ¿Qué así es? Extrañándote ¿No tenías que estar en el estudio vos? La verdad, cada vez me dan menos ganas de estar allá Más ganas de estar aquí ¿Más ganas de estar acá o conmigo?